Loco le, loco le, Madrid Ciudad de los locos, colores, nota calores Buenas brody, traemos dos a la de tres Ni gatos ni tigres, a los humos flacos A ratos tristes, Madrid, Rafael y David You must know more about this shit Decir go es el sin sabernos Sin sabor o sin vivir de un virgo Denver vs Toronto Hockey en la NES, mira que ves Cada vez que dices hola das pie a un mar En un par de orillas, te hacemos nadar Me va a chapotear, conmigo es fácil trabajar Tranqui tronco, siguen años de la de la que viene El cojo, me pide tranquilidad en ser fociaco cáncer Hombre sensible, cocupiscible, difícil de controlar Magic y Colors es la unión de la peña de Madrid Real En los corros los echábamos por hacerlo mal Sigo siendo un antisocial, que os folle en sociedad En tu etiqueta pone lo que viste ser la mía Pone atemporal, opino en general Son a estos igual, medio creo mal La copia de la copia de Real I will take the real thing Trama de un mantra vocal No a tu cabos, lo hago de miedo Valen dudas, pero no si pienso que puedo Puede ser que acudas al futuro o al recuerdo Igual que sí, tengo no Y con los dos tengo sino Presente destino Solo pienso, opino Y con mi parlante te propino Con vino central, lateral y canino Hablo del presente camino No hay más que en todo esto presto material También alcalino Check, check Check, check Diamante sella, sola brilla A lo demás ilumina Mi musa como gala para Dalí Supe que era un diamante en bruto Desde que la vi Gracias por sacar mi sonrisa Olvidada entre penas de esta vida Tú sacas la luz a mi Cristia Olvido y sano mis problemas Gracias a ti soy mejor persona Tú eres droga Cuando te tengo lo demás me sobra De hecho hasta esto sobra Fuck it